Quiero emborrachar mi corazón Para olvidar un loco amor que más que amore sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos En los besos de otra moda Seguiré su amor fue flor de un día Por diez causas siempre me alejo la preocupación Quiero por lo doble comenzar Para olvidar un loco de la suelta y me la vuelvo a recordar Nostancias Escuchar su risa loca Sentir junto a mi boca como fuego Tu respiración Angustias De sentirme abandonado Y pensar que otro ha ayudado Pronto, pronto y arruinar Hermano Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad Veré caer las ruedas muertas de mi juventud ¿Quién me abandonó en total gris? Quizás a ti tiene igual algún amor sentimental Es hora de llorar Es hora mi alma de fantoche Suelo y triste en el canache, noche negra Y sin estrellas Y sin estrellas Lleguen las copas Y sin estrellas Trae consuelo Aquí estoy con mil desvejas Para verlo De una vez Quiero emborrachar mi corazón Quiero emborrachar mi corazón Para después poder brindar Con los fracasos del amor Nostalgias De escuchar su risa loca Y sentir junto a mi boca como fuego Tu respiración Angustias Angustias De sentirme abandonado Y sentir que otro a su lado Pronto, pronto Me lloro de amor Hermana Yo no quiero rebajarle Ni pedirle, ni rogarle Ni decirle que no puedo más vivir De mi triste soledad Le caen las rosas muertas De mi joventud Sus ojos se cerraron Y el mundo sigue andando Y su boca que era mía Ya no puede llamar Así que se apagaron los ecos De su reír sonoro Y es con este silencio Que me hace tanto mal Para mí es la piadosa Dulzura de sus manos Que dieron a mis penas Caricias de bondad Y ahora que la aboco Vivo en mi quebranto Las lágrimas tensadas Se niegan a pasar Y no tengo el consuelo de saber Llorar Porque tus alas Tan cruel Quemó la vida Porque esta mueca Siniestra de la suerte Quise abrigar la alma Pudo la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que ahora Vendrán Caras extrañas Con su limón Alivio a mi tormento Todas mentiras Mentiras Pudiendo las aguas De su mirada buena La muerte a la zapada Marcaba su compás En vano se alentaba Febril Una esperanza Clavó en mi carne viva Sus garras en dolor Y mientras en las calles En lo que agarabía El carnaval del mundo Gozaba y se reía Burlándose El destino Verró Tu amor Porque tus alas Tan cruel Quemó la vida Porque esta mueca Siniestra de la suerte Quise abrigar la alma Pudo la muerte Como me duele Y se ahonda mi herida Yo sé que ahora Vendrán Caras extrañas Con su limón Nadie alivia Mi tormento Pero es mentira Mentira De lamento Hoy está solo Mi corazón Mi corazón Fui como una subida de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fui como una subida por mi culpa, rolandera entre la nieve rosa marchitada por la luna que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza que no puede iluminar su tarde inmensa Fuimos el viajero que no implora que no reza, que no llora si yo amo morir Vete Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando Vete No comprendes que no me sigas, ni me llames, ni me besas, ni me llores, ni me quieras Fuimos abrazados a la angustia de un presagio por la noche, de un camino sin salida Fuimos abrazados a la angustia 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 Fuimos abrazados a la angustia